...remadamente garantista la que ya existe. Pero la reforma que se pretende, que por cierto llevaba 40 intentos de reformas de la pretendida que ahora se va a llevar a efecto, y esto trae ya o pone encima de la mesa el debate tan encendido que hay sobre esta cuestión, pero debate encendido de parte de los partidos de izquierda que lo promueven. En este caso el PNV ha sido el que ha banderado esta última reforma, pero lo cierto y verdad, los que nos dedicamos al tema jurídico, a la asistencia de detenidos en comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, los juzgados en definitiva, vemos que ya es lo suficientemente garantista todo el procedimiento, si hablamos de detenciones o de otras cuestiones, como las que usted ha apuntado, que se pretenden reformar, como para querer todavía suavizarlas más. Con esto tenemos que tener en cuenta una cuestión. Javier, en estos dos años, o en estos últimos años, mejor dicho, que hemos atravesado en España con acontecimientos muy violentos, en Cataluña, lo veíamos el otro día también en Valencia, en las calles de Valencia, en definitiva en diferentes comunidades, todos recordaremos esas barricadas incendiando contenedores, tirando las piedras, aquello parecía un país más próximo a Libia, a Irak o a Afganistán, en guerra. Y esto con la contención que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con todos los procedimientos arreglados y, como digo, bien regulados y bien garantista de cara a los...